Hola, soy Marcos López y soy el propietario de este taller. Parfinger es una marca de grúas de las que más se ha vendido en España. Nosotros somos la representación post-venta en la zona de Murcia. Hay otro sitio donde montan las máquinas nuevas, pero nosotros nos dedicamos solo a la reparación, a la venta de piezas y a tramitar la garantía. La empresa surgió porque la mayoría que estamos aquí éramos trabajadores de otra empresa. Con la crisis, pues, tuvo que cerrar. Empecé yo solo, luego llamé a algunos compañeros antiguos y se fueron uniendo al taller. Ahora mismo somos siete empleados y hemos comprado este taller. Ha sido de cero, hemos empezado de cero. Yo comencé a dedicarme a este sector de forma casual, porque yo tenía 16 años. Vi un anuncio en el periódico de que hacía falta un mozo de almacén y empecé barriendo talleres y aprendiendo poco a poco todo lo que convillaba este oficio. En ese momento, no me podía imaginar que llegar a tener un taller propio, porque había talleres tan grandes por la zona y que yo tuviera luego, más o menos, una cantidad de trabajadores parecida a la que tenía mi jefe, pues, nunca lo hubiera pensado. Estábamos trabajando en la calle con las furgonetas. No teníamos amparos ni al sol, ni a la sombra, ni a la lluvia. Y bueno, poder conseguir una nave me hace trabajar mucho más a gusto. Nuestros principales clientes son empresas que se dedican a la construcción, pero también hay muchos otros tipos de empresas que montan grúas. Lo utilizan para, por ejemplo, la recogida de la miel. Otros lo utilizan para el transporte de otro tipo de mercancías. Y el equipo forma parte, pues, somos siete. Uno se encarga de ayudarme en la administración. Otros se encargan, hay dos que están en la zona eléctrica. Y luego, en temas de mecánica, pues, también hay varios compañeros que puedo confiar en ellos. Y yo salí con las furgonetas a reparar en la calle tranquilo. Así que estoy muy bien respaldado. Para gestionar el negocio, para hacer las facturas, la herramienta que utilizamos es estilo orden. Estábamos buscando algún programa de contabilidad que no tuviéramos que llegar a casa para poder hacer presupuestos, facturas, baranes, y fuera más fácil. Y por eso he llevado muchos años con ellos. A lo largo de estos años, la evolución ha sido, pues, siempre para arriba, ¿no? Porque al empezar de cero no teníamos nada, ni instalaciones, ni herramientas. Y poco a poco hasta llegar aquí. Los inconvenientes que hemos tenido, pues, sobre todo con la pandemia. Prácticamente me quedé yo solo con un compañero aquí. Pero bueno, no tengo que despedir a nadie. Pero sí fueron momentos difíciles. Lo que más disfrutamos en nuestro trabajo, pero no solo yo, sino todos, es cuando un trabajo sale bien. Eso es lo que nos hace estar a gusto. Pues mi empresa, de aquí a 10 o 15 años, pues, por lo menos, igual o mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!